¡Ah! ¡Ah! ¡Pide la campeita en mi vida! ¡Somos buenas malabas! ¡Ay! 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 ser infeliz yo estoy en tu miedo huyendo, entre las líneas viviendo los pasajes en el sonrero desde la sin vida soy mi hasta la mar el día de tu vida y mi vida soy mi hasta la mar el día de tu huyendo